la llevo en la zona de carmel andaba a pista en el rey de buen fin andaba a pista, invertido en las cosas que andaba andaba a escuchar que de gracia si me hubiera podido llevar esa esa yegua la hubiera comprado la vieja la hubiera comprado los recalitos la yegua la hubiéramos vendido las tajas y las joyas las joyas no, las joyas como ese día yo les compré a carmelos porque le había costado a un mexicano yo le compre un regalito yo le compre un regalito yo le compre un regalito de lo que le quise a carmelos porque porque este él le había asaltado a un mexicano yo le dije que si no me daba si no me daba piso iba a decir a toda la comunidad y me daba piso y me dio y me dio y me dio va a creer que es que es bien pásmado es que al menos va a creer que yo le pásmado pásmado es que es bien pásmado lo va a creer este él me daba 5 yo quería yo quería 10 yo quería 10 y este y le dije si no le dije yo que se me caía con 10 con los 10 y le iba a poner el dedo en la silla un cabal y me todo él ya me había dado 5 yo lo tenía aquí en la mano él que me tiró los 10 yo agarré los 10 y me fui a la carrera y le saqué 15 15 ay y a la aquella señora a aquella señora a aquella le sacamos le sacamos 5 porque nosotros la vimos con caramelo que estaba empezando si a ver como que a ver que lo vio de bonito ahí en el cielo bien cool a ver que lo vio de bonito a ver que lo vio de bonito la cara seguro que es muy bien bonita o el cuerpo yo por eso le compré le compré un regalito ay que bonito está mire este y este vale 5 y este vale 15 que le saque a caramelo y el 5 que le saque a caramelo ella ya andaba reunido algo y otra vez aquí no laurita que te pasa que andas haciendo aquí muchachita y mas que con esto tal pajaca vieja anda y te tienen porque somos amigos si amigo si amigo ella churrito y que estaba haciendo mucho y que me da risa a ver que estaba haciendo allí con la orita boludo y que te te que te 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 no ni 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 no ni no ni 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 Niños de esos que andan platicando así solos, no se acuerda usted pues, en aquella piedra en el río, cuando se estaba viejito, ¿se acuerda? Cállense, pero esta Laura, ¿qué andas haciendo vos aquí pues Laura? Yo aquí ando platicando con él y no tiene nada de malo, vos no te metas, pues. Yo le digo en un dos por tres, mire, y como eso no tiene nada de malo pues, hambre anda verdad, mire ve que ese día le has hecho. Mira Laura, yo no te voy a decir nada pero, no, no, no quiere decir que a un churro le habia hablas, este es un regalo mío, Bueno, ya me lo quiero soltar también. ¿Quién le da un regalito o quién le da la guía? ¿Quién le da un regalito? ¿Quieres boleta? Que si, que era que, compra el cese de tu hermano. Ah, ya anda a buscar otras cosas pero ya ni regalándoselo estoy dando. ¡Calla! ¡Puede que! Ah si, si, yo si, ese fue. Yo era el que lo contenía de no andar de mañoso ni de mierda. Que barbaridad, si hay a veces no, gallina lleva ahí. ¿Qué va a decir un hombre? Cuando mire que hayan las piernas con una de caña. No anda un día, cuando mire un día, y digo, bueno, anda hombre. Y mire, ¿qué es ese día? ¿Qué es ese día? ¿Y por qué? ¿Por qué había ido pues? ¿Por qué caíse? Quiero saber por qué me caíse. ¿Cuándo quieres haber? ¿Qué estaba yo sé? Pues yo preguntándole estoy. ¡Beg! Bueno, sí, estoy. Pero yo me alegro de verlo bien, muchachos. Venganme mi ternura. Chulada, la osada. Maja que sos. Que se anda alejando de uno, viendo que... Mire, si alejando de usted de mí, se va a hacer un raterito. Igual que aquel mentado menchito, mire. Así va a ser el lechurro a la madre. ¿Y querés que yo lo estoy comiendo, pues? Lo veo casi. Si se lo quise así. ¿Dónde le ha tocado, mire? Un estero. Un estero. Soy un estero. Soy un estero. Soy un estero. Yo, yo me imaginaba. ¿Qué vas a imaginar? Miren. Yo voy a hacer una pregunta. No, menos mal que no me voy a preguntar. ¿Qué? ¿Una pregunta, dijo? Además de eso... Lo ha dicho. ¿Qué haces? Miren un pequeño... ¿De qué? No me vas a decir que este es el motivo por el cual se ha ido. ¿Y por qué? ¿Cuál crees que me fui entonces? No hay tranquilices, hombre. Yo le vi esto. ¿Y yo? Me dijo... Yo lo vi de suerte y me dijo que no quería ni verlo, ni en pintura, porque no era ni bonito para andarlo viendo tan seguido, me dijo. No me quieres entonces. Miren, me dijo. Yo platicé así. Ya le dije. Ahora vamos a platicar ya seriamente, le dije. Miren, me dijo. Si ese... Ese bicho no es ni bonito para andarle llorando y todo eso, así me dijo. ¿Sabes qué me dijo? ¿Sabes qué me dijo? ¿Sabes qué me dijo? ¿Sabes qué me dijo? ¡Cállate! Dígale, me dijo, que le eche ganas allí al trabajo porque allí sí se va a superar, me dijo. Pero conmigo que pierda las ilusiones, me dijo. ¿Quiere que abarre el trabajito? Así me dijo. Conmigo pierda las esperanzas, me dijo. Así dígale, lo mira, me dijo. Yo lo dudo que lo vea. Yo... Es lo que necesito que se vea conmigo. ¡Cállate! Es una gaja, mi bebé. Es una gaja. Es una gaja. Es una gaja, ¿verdad? ¡Qué hambre está en eso! Por andar ahí de... Tengo una hambre acá. No, padre. ¡Qué va, padre! Por andar de... ¡Ay, le género! Por eso tenés que sacar a mi hambre, ¿verdad? Sí, dígelo. Sí, dígelo. Sí, dígelo. Sí, dígelo, no. ¿Quieres churrita, comerme a mí? ¡Quiero! ¿Eh? ¿Vas? ¿Vas? ¡Déjelo, Laura! ¡Laura! ¡Laura! ¡La pizza! ¿Quién es fuerte? Sí, se comió el revuelo que yo le había ganado. ¿No? ¡Déjelo! ¡Déjeme que todo se lo va a matar! ¡Ay, sí, sí! ¡No, hombre, no! ¡No, no! ¡Ya, por fin! ¡Como no trabajas de maño, pero la tira! ¡Yo no vi ninguna mañoja, fíjese! ¡No! ¡No caen en mañoja y me acaban de quitar el churro a las hipotas! ¡Ya me han aprovechado! ¡Y usted también comienza! ¡Yo tengo una gran risa, ¿verdad? Porque hay vivienda y comiendas también. ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Para los dos! ¿No me recuerdas? ¡Pónme a ver! ¡Ya le han pegado la palia! ¡Mi regalo tan bonito que estaba ahí! ¿Y quien se lo había dado? ¿Quién se lo había dado? ¡David! ¡Mi mejor amigo! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo va a creer que nosotros vamos a andar haciendo esto? No, Dios, a mí no me metas. ¿Por qué no me ríes a espaldas? Sí. Dígame. ¡Dígame! Sí, yo ando bien. ¿Cuándo? Dígame. ¿Cómo va a creer que yo voy a salir con esto? Dígamele, no me metas. Ay, ¿cómo va a decir? Y yo, ¿cómo crees que me voy a andar con esto? ¡Esta! ¡Horribilidad! ¿Nunca se lo ha puesto ese vestido? Miren, no, se lo vamos a dar barato, mírese. Nunca me he puesto una misa. Y le va a llegar a usted a menchito. Como una pal de mujer. ¿Nunca se ha puesto pal de mujer? ¡Miren qué! Le va a llegar a usted a menchito y le va a decir... ¿Entonces así salen ustedes entonces? ¡Oiga, pues! ¡Déjeme que haga una cosa! ¡Déjeme que haga una cosa! ¡Oiga! ¡Oiga lo que le va a decir a menchito, pues! ¡Sí, sí, sí! ¿Dónde está la noche? ¡Ay, me toque! ¡15 años tiene la graciada! ¿A ti le va a ir usted a menchito? ¡No me quiera! Mi amor, le voy a ir para aquí y le va a decir... ¡Voy, melita! ¡No me quiera, me la compro! ¡Ven! ¡Déjeme que después lleve el agua para otro lado! ¡Sí! ¡Va a ver quién la compre! ¡Ven a ver quién la andaba! ¡No, que creen que ya me engañaron! ¡Ven a ver quién la andaba! ¡Un par de flores! ¡Ven, no! ¡Ay! ¿Y ustedes qué creen que me engañan que ustedes se ponen esa ropa? La vieja es una ruleta, ¿no? ¿Cómo los va a estar diciendo usted? ¿Y eso de encontrar a los descendientes rocitas de mujer? ¿Cómo cree que yo me voy a estar poniendo ahí suelo? ¡Ven a ver quién la venía! ¡Ay! ¿Y por qué? ¿Y por qué anda con nosotros y nosotros? ¡Ay, ya va a querer pelear usted con ella para que termine de asegurar lo que está diciendo! ¡Ay! 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 ¡Yo sé que si vos peleas con una mujer también! ¡No! ¡No! ¡No anda abraciando! ¡Se lo ha arrancado! ¡Ya queriendo pelear! ¿Y por qué anda bravo usted? ¡Pues si con nosotros se viene a disfrutar! ¿Qué le pasa pues? ¡Para tratar a los dedos! ¡Pues si es raro verlo con ropa de mujer! ¡Pues si! ¿Pero a ver por qué anda bravo y con nosotros se viene a disfrutar? ¡Pues si! ¡Ay, mire, mire! ¡Ay, pa! ¡Pura visita especial! ¡Ay, pa! ¡Es que es ni enojada! ¡Porque está enojada! ¡Ya vengo, ando, ya vengo y voy y no nada! ¡No voy a hablar tampoco! ¡Es bien! ¿Quiere saber lo que pasa? ¡No! Es que, no, la verdad es que fui a donde Volca, como me contaron que tenía tienda, fui a donde Volca, este... Uy, es que me dieron unas cositas fiadas pues y también a recarme, ahí estaba Darwin, me salió más bravo ese Volca y no me quisieron dar fiadas. No, no le quiero preguntar. No le pido preguntar. No, pero no me despediciado. Sí, despediciado porque todo el mundo... ¡Pues si, no, ni su! ¿Y quién le manda despediciado? ¡El Carmelo me manda despediciado! ¡Que no hay fisto! Que voy a ver si Volca... ¿Qué desgraciado que tenemos tienditas allí? ¡Qué despediciado! ¡Qué despediciado! ¡No, qué despediciado! ¡No, qué despediciado! ¡Es un desgraciado! ¡Ah, verdad! ¡Es un poco hombre! ¡Qué despediciado! ¡Qué despediciado! ¡Se le da la tierra! ¡Me voy! ¡Que por eso yo no se va! ¡Ay que lo tengo muchachos! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, por ejemplo? ¡Me voy! ¡Que la verdad es eso! ¡Para qué van a creer! ¡La gran humillación que se ha pasado! ¡La gran humillación que se ha pasado! ¡Para que Volca no me diera fiado! ¡Y por culpa de Carmelo! ¡Pero bueno, no tengo muchachos y me voy! Y es que era lógico que el pajar es humillación inicialmente a la casa, a quien de mi? A las 9000? Unos 3 o 4 días andan lejos de mi? A mi? Yo no soy ratero que le quiere claro. A usted? Ya está cambiando el tiempo. Tiene el talao. ¿Y qué es? Está bueno que van a la ciudad. ¿Vamos a entrar? ¿Vos no le han montado a los negocios? ¿No le hagan piso? ¿Miren que tal? ¿Qué es tránsito? No, 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 no. Está al pior que pantalón el día sábado. Venga el bardo anda la vida. El bardo. Mire pues. Si. Esta la hoja. Mira a ver yo para acá. A robarlo. A robar. Yo esta la hoja. Y espera esta ropita llévala de nuevo para la casa. Muestra debe estar en la casa. ¿Qué? Que no es la ropita estar en la casa. Tú no. Vamos pues. Vamos al plegocio. Vamos ya pues. Ay. Démosle pues. Vamos. 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 Vamos.